...de este edificio de apartamentos, son unos apartamentos ubicados aquí en el sector de La Bográn, al parecer es en esta zona y aquí en el sector de La Bográn. Mire cómo ha quedado el interior de este apartamento calcinado todo por completo. Se han movilizado al menos unas cuatro unidades del cuerpo de bomberos, ya que aquí pues estaba habitada, en este momento estaba habitada, estaban todas las personas que residen en estos pequeños apartamentos, por lo que tuvieron que actuar de manera rápida. Vamos a conversar brevemente aquí para que nos puedan brindar detalles de la movilidad que efectuaron. No se pudo salvar nada, absolutamente nada acá, pero actuaron rápido para que el fuego no llegara a los otros apartamentos. Sí, es correcto. Usted puede ver, lo único que se dañó fue un apartamento de todos. Este es un montón de apartamentos que quedan acá y aquí se concentró y se logró evitar que se extendiera para los demás apartamentos. Entonces, ya el personal de OXI, que es la encargada de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad, era encargada de lo que es venir a lo que es investigar cuál fue el origen y la causa. Bien, aquí, ¿cómo cuántos elementos tuvieron que actuar porque lo que se quería prevenir era precisamente lo que usted manifiesta? Que el fuego no se extendiera más allá. Es correcto. Desplazamos tres unidades contra incendio y una ambulancia. La intervención fue oportuna, rápida, y así logramos evitar que los demás apartamentos tomaran juego. ¿Estaban aquí todos los habitantes de cada uno de los apartamentos en ese momento? ¿Cuándo ocurrió todo? No, algunos. Algunos estaban ahí. Ahorita vino el dueño y dijo que él no estaba en ese momento acá. Pero algunos apartamentos están cerrados todavía. Pero ya revisamos, logramos revisar, de que el fuego no se extendió. Entonces, no es necesario hacer mayor daño. Vamos a esperarlos a ellos para que ellos abran ahí para hacer una supervisión. ¿Van a hacer algún trabajo de enfriamiento, ya que vemos que los pedazos de madera todavía están humeantes? Eso ya no es humo, es el vapor, directamente el agua. Entonces, no es humo directamente, es el vapor que está saliendo. Pero nosotros vamos a estar pendientes aquí hasta verificar que todo esté totalmente controlado. ¿Han dicho los habitantes de este apartamento qué es lo que habría provocado? ¿Algún cable, alguna candela, que dejaron algo? No, no. Hasta ahorita no tenemos mayor información. Ahorita nosotros, los incendios se controlan por etapas. La primera etapa es el control del fuego. Después viene la etapa de investigación. Ellos le da investigación a sus pesquisas y ahí van a determinar cuál fue la causa. Así es. Bueno, muchas gracias. Así que, compañeros, esto es lo que ha ocurrido en estos momentos aquí en el norte del país. En donde, gracias a Dios, no se dieron personas con quemaduras. Este es nuestro informe con Eduardo Menjibar. Nuevamente al estudio. Este es un informe especial. De inmediato establecemos un contacto con Jocelyn Flores porque se ha registrado también aquí en la capital de la república un accidente. Vamos con usted, Jocelyn. Así es, efectivamente. Muy buenos días, licenciada C.S. Vejía y a todos nuestros televidentes. Otro accidente de tránsito se ha suscitado esta mañana aquí en la Alameda entre una motocicleta color negra, blanco y rojo contra esta camioneta con placas H-A-B-1187. Bueno, aquí la persona que se conducía en esta motocicleta es un agente de la Dirección Policial de Investigaciones DPI. Muy buenos días, caballeros. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Hacia dónde se conducía usted? ¿Hacia dónde se conducía, caballero? Bueno, también le hacemos el llamado, compañeros, en estudios a una ambulancia, ya sea del 911 o también a los paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, ya que, pues, no se han hecho presente. Y este muchacho necesita que le den una atención, ya que él, pues, presenta una herida en su pierna. Así que, compañeros, esto es lo que le podemos informar a esta hora de la mañana. Pues, vamos a conversar con este caballero, quien se conducía, pues, a bordo de esta camioneta. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Bueno, compañeros, con este accidente de tránsito desde la Alameda, yo retorno con ustedes hasta los estudios principales de HCH Televisión Digital con imágenes de Ángel Sevilla. Especial. Usted está viendo HCH, el canal del balance, donde su voz sí se escucha. Justicia y ley, aprenderás de leyes y derecho, donde podrás hacer consultas en vivo y vía mensaje de texto al 1220. Justicia y ley, con la abogada Lorena Guillén. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos nuevamente.